¿Qué onda, guacha? Hace días que ni me hablás, está recortada. Cuando me hablás, me hablás solo para bardearla. Jodete, loco. Vos empezaste primero. ¿Sabés qué? Te chamullaste a todas las minitas de por ahí. Ahora, tomatela, ¿eh? Ay, qué embol este trabajo práctico. Y posta que sí, una paja. Ego, amor. Escuchame. ¿Te vas a este fin de venir a casa? Hace como cinco veces que no nos vemos. Te re extraño. Carlin, yo también te super extraño. Pero ya te dije que nos vamos a ver cuando termine todo esto y mi daddy me deje salir después de la cuarentena. Y yo te aviso, ¿sí? Ay, sorry que me meta, pero realmente no puedo entender esas parejas que usan a sus novios como accesorios y no como personas. O sea, eso no es amor, chicos. Excuse me, ¿quién te preguntó? Hola, linda. ¿Cómo va? ¿Verdad que repitamos un día de estos? De una. Mientras que vos no la boquiés, ¿eh? Y la pasamos re lindo ayer, ¿no? Avísame cuando quieras y tú diré otra vez. Además, mis papéis son muy amigos de los de Vico, así que le puedo decir que voy a su casa y listo. Sí, 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 de una. Igual, ja, que yo te aviso. Porque no, no quiero que mi viejo la jean, ¿viste? Dale, sí, sí. Discúlpame, Chimi, ¿vos sabés cocinar? Eh, todo en la vida es entrenamiento. Piximón, Digimón, Saga de Temón, capítulo 18, temporada 1. Flor, ayer te llamé y no estabas en tu casa. No tenés que salir. Estamos en pandemia, es muy peligroso. ¿Viste lo que le pasó a tu prima Pili? Mira, yo no salí, además, estaba durmiendo, pero... ¿Vos hablaste con mi mamá? Hoy de un virus que está en todos lados y suspendía de los viajes regresados y suspendía de los viajes regresados pandemia 2 ¿Qué onda, loquillo? ¿Cómo andan los pipi? ¿Todo bien? Hey, ¿tú, traca? Acá, entrenando a full para cuando vuelvan los torneos. Sí, sí, está igual. Estoy entrenando para ser trabadito el viaje, igual. A ver, a ver, estoy mucho trabadito, mucho... Pero se olvidan de dos cosas importantes. La primera, no sabemos si nos vamos a ir de viaje y la segunda. Tenemos los videojuegos, hermano. Mirá, escuchá, tipo... Tipo 8 metemos un FIFA, un fifita. Hacemos eso. Pero hijo de puta, andá a ponerla ya. Ya tenía que ponerla, boludo. Por favor. A ver, ¿cuándo se tiene que concentrar en lo que pueda hacer y en lo que no se puede, que no lo haga? Si vos querés poder, chinito, ¿eh? No, la verdad que no, no me interesa. Rulo, ¿qué carajo te pusiste? No, 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 no empecé a hacer bullying, boludo. Se llama limpieza del cutie. Te deja la piel re suave. ¿Qué pasa, Rulito? Te querés levantar a la mareada, la guayos. Mirá, yo te preguntaría a tu ex. No, 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 no. Escuchame, batime la puta acá, ¿eh? Vos estás con la Jenny, tú viste con la Jenny, vos. No, no, no hay nada que ver, amigo. No, metrana, araña. Acá somos todos amigos. Podés llegar a lastimar a alguien sin quererlo, digamos. Uno no es consciente muchas veces de las cosas que puede llegar a hacer. ¿Qué más auto, de rama y medio? Yo estaba pensando. Ustedes se van a depilar para viaje. Y en el señor me depilé acá en el pecho. No sé, depilar un toque de las piernas. ¿Qué opinan? Yo no sé, no sé si depilarme. No sé si depilarme, pero una rapadita acá, de bosque, una afeitadita, a mí juega. No entiendo para qué te matás, si hace como dos años que estás con la Candy, amigo, y nada, ¿eh? Todo su tiempo, amigo. Es como el buen entrenamiento. Llevas tiempo, pero después ves los resultados. Sí, Nico. ¿Y vos qué onda? ¿Qué onda con Flor? ¿Arrancó? Eh, eh, pará, pará. Estuvo tremendo, pero me parece que la caé. No, ¿por qué? No, o sea, estuvo todo bien, pero me parece que está enganchada. Se enganchó. ¿Qué haces, pibe? ¿Todo bien? Contame, ¿qué pasó? Yo, no sé si es correcto, pero necesito sus consejos. Bueno, dale, decime, que te puedo ayudar. Me gusta una chica. ¡Ah! Mirá, yo pensé que... No, no, es... Me gustan las chicas, pero... No, las chicas no. Me gusta ella. ¿Pero vos se lo dijiste o no? No. No, no puedo. Y si no se lo dijiste, ¿cómo vas a ver, piscuit, eh? Es que no sé cómo, cómo se hace eso, de qué forma, de qué manera. ¿Vos te la querés ganar? Yo la quiero conquistar. Bueno, eso, sí, es lo mismo. De a poquito, de a poquito, de una pista, ¿entendés? Te tenés que hacer el intelectual, el interesante, que a ella le importe, ¿entendés? Vos la tenés que hacer sentir una reina, la tenés que hacer sentir especial. Y eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Tenés para juntar ahí? ¿Ustedes qué outfit están usando para retocar las fotos? ¿Me dicen? Ay, a mí yo ahora te paso, tengo un montonazo. Chicas, le invité a Mariana a la reunión, porque me dio mucha lástima. O sea, los chicos nos dejaron afuera de su juntada de machos. Sí, guacha, yo le re banco al pibito ese. Pero, ¿sabés qué pasa? Este quiere agarrar a cortar muñeco nomás, y los pibes se azutan, ¿viste? ¿Vos decís? Sí, sí, eso están diciendo todo el tiempo, eh. El rulo me dijo, le va a parar la moto a este. Sí, ¿y desde cuándo sos tan amiga del rulo vos, Jenny? ¿A vos qué te importa, guacha? ¿Rajá acá? El chico, güey, es un zarpado, pero bueno, viene bien armado. ¿Y vos cómo sabés, guacha? Ay, digamos que no soy la única de acá que lo sabe, ¿eh? ¿Cómo fue con esos flurchis? ¿Eh? ¿Qué cosa? Dale, con ese chico que te ibas a ver ayer. No, no sé de qué hablás, no, no. Flower, ¿vos rompiste la cuarentena? Ay, no, Ami, ¿cómo vas a pensar eso? No, nada que ver. Ay, eh, hola chicas, ¿cómo están? Nada, quería decirles, estoy acá tomando un jugo detox de verduras y frutas que es fantástico. Ya, con eso. Pero bueno, nada, quería preguntarles a ustedes, ¿en qué andaban? En que Flower rompió las reglas. Ay, pero yo digo, Cande, ¿no? ¿No deberías dejarla hacer su vida un poquito? A mí nadie me dice qué hacer, ¿ok? Porque si no, no te fijás vos un poquito ahí en tu vida. ¿Por qué los chicos no te invitan a sus reuniones? Mi amor, yo no necesito ninguna invitación, ¿eh? Mi amor, ¿por qué entonces tampoco te siguen ninguno en las redes sociales? Me fue para el bien. Estaba con otro de los chicos hablando, ¿qué pasó? Contame. Nada, eh, quería decir, ay, no sé cómo encarar este tema. Eh, no quiero que piense mal, pero no sé cómo decirlo. Dale, ¿qué pasó? Contá. Hablo esto con usted porque me da confianza y aparte yo creo que entre invertidos nos entendemos. Va, pienso que usted también es... Dale, arrancá, che. ¿Qué pasa? Bueno, soy gay, ¿sí? Soy gay. Ah, ¿eh? ¿Cuál es el problema? El problema no es ese. El problema es que los compañeros, mis compañeros, me excluyen constantemente, ¿entendés? Es como, las chicas también, no es que yo busque que me den bola amorosamente hablando, pero parece que tengo repelente. Al fin, me llaman de última y al fin y al cabo no soy ni chicha ni limonada. ¿Sabés qué pasa, pibe? Odio la homofobia. Si alguien se desubica, vos me avisás enseguida, ¿eh? Le pongo los patitos en fila de una. Es que los pibes todavía no están acostumbrados a reconocer su verdadera sexualidad, ¿sabés? A ver, vos sos un valiente, sabelo, reconocelo, de corazón te lo digo. ¿Sabés qué? Yo a tu edad, ¿tenés para anotar? Salí a la escuela y no había gente Pensé que estaba en un planeta diferente En una esquina había un policía Dijo con señas que volviera mi guarida Yo no sabía qué estaba pasando Prendí la tele a ver si comentaban algo Oí de un virus que estaba en todos lados Y suspendía los viajes regresados Y suspendía los viajes regresados Lo saben bien Lo saben bien Lo saben bien Cuando nos vamos Del niño No nos bajarán No nos bajarán Ni pandemia dos No nos bajarán 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 Gracias.